Este es un avance, hora 13 noticias. Ya está clasificada de forma anticipada al campeonato mundial en Nueva Zelanda. Además tiene posibilidad de pelear por un cupo a los Juegos Olímpicos, posibilidad de pelear por el repechaje. Información de los campeonatos nacionales de ruta porque este fin de semana se correrán en el oriente de Antioquia. Hablamos con Carlos Betancourt, el popular bananito, sobre lo que va a ser la competencia del fin de semana. Información de esto y mucho más a la una de la tarde en Hora 13 Noticias. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.